Música Rodó mi corazón hecho pedazos Y así con mi dolor yo te quería Rincón dentro de mí no había ninguno Y un día comprenderás cuánto te amaba Música Rodó mi corazón como si fuera Música Basura que se tira por desprecio Estoy pagando caro por quererte Y más puedo pagar si ese es tu precio Música Música Rodó mi corazón hecho pedazos Y a ti no te importaba mi agonía Música Juro que a pesar de que me humillá Música Perdono tu maldad y tu ironía Música 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 Estoy pagando caro por quererte Y más puedo pagar si ese es tu presión Gracias por ver el video